Pues ya traemos los rines cargados aquí en la pinche nalgona En la pinche nalgona traemos los rines cargados Y este, vamos en camino ahorita ya Con el compa Víctor 610 610 Will & Tires Como dice el compa que tienen ahí 610 El mouse Pero ahí como ven ahí tenemos los rines ya cargados Rines, spacers, todo el pinche pedo We're headed to 610 Will & Tires Y la troca todavía en, mira 97 miles Es lo que tiene la mamalona Pinche nalgona La pinche nalgona Y vamos a hablar con Víctor Y ver cuál es el proceso No sé si vamos a void la garantía Y si lo hacemos, pues chingue su madre Vamos a void la garantía Y quiero aprovechar también para darles gracias a todos ustedes que me ven Thank you everybody that watches me With all my adventures and all my crazy ideas with these trucks But right now we're headed to 610 Will & Tires Theats They're pretty good They're pretty good I'm like They're pretty good They're pretty good So That they had to be Pless lactose bueno pues llegamos aquí con los compas de 610 wheel and tires por todos lados what's going on bro guys i brought you my truck it doesn't need you know what it has 101 miles and you know what i feel like let's void the warranty what do you think let's get it done man i brought you guys a truck um i brought the wheels los rines yo ya los tenía porque esta truck ya tiene como cuatro casi cinco meses que la ordenamos so ya sabíamos ya sabíamos lo que venía so ordenamos rines y ordenamos muchas más partes pero uno de los primeros lugares después del dealer bueno del dealer a mi casa y luego a esta casa 610 wheel and tires it's gonna it's it's coming here for some wheels and tires why don't we check them out let's check them out all right all right well let's parece que esta cajita aquí es la que trae los uh los spacers those are the spacers these are like the caps those are going to be the wheels so i don't know if you want to you want to pull those out let's pull that one and then we'll put another one so you guys can check them out you probably have to know this también porque se trae las tapitas trae all the rest of the stuff let's get one of those también vamos a ver 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 destapale ahí destapale como si fuera como si fuera christmas mira american force baby por todos lados ah su pinche madre hey pero este es un oh this is this is like an inner no porque no porque no trae american force so that's probably one of the ones that goes what atrás what is this one let's try let's try to find one of the one of the outers let's check out the outer let's let's see if this is one of the outers damn it's so exciting it's like opening a christmas present oh shit what is that otro inner otro inner no le podemos atinar ahí viene otro de todos tienen que bajar todos vamos a ver si ahora sí vamos a poner acá arriba de ese we're gonna get it right we're gonna get it right right now vamos a ver si ahora sí let's cross our fingers let's see what we got american force por todos lados oh shit damn it boy mira eso y cuando pedimos estos american force me dijo que era uno de los nuevos, uno de los más recientes es algo de lo más nuevo que acababa de salir porque he seleccionado un nuevo wheel con un nuevo diseño y me dijo hey, antes de cortar yo les voy a decir que hay 3 nuevos diseños y me dijo que este es el mejor si quieres cambiar eso y me dijo que le cambió este es uno de los nuevos de los american force mira que eso lo que crees que vamos a poner lo que ustedes tienen 37 amps vamos a traer uno uno de los que se ve uno de los que se ve un poco más un poco más un poco más un poco más daaaam daaaam y tu sabes lo que It's gonna look sick. Yeah. Man, that's crazy. This thing is gonna look super super sick. But as I'm standing here, I see a problem. Whatcha se has around? Is it gonna fit? Is this tire gonna fit in that wheel wheel? It will. Let me get to the person that's gonna make it happen. What's gonna happen? They're gonna level it out man. Oh shit. a ver que le vamos a hacer para que le queden las llantas y para que no vaya a rosar y topar el torpedo vamos a poner la 2.5 con los falcon sharks con el rear y con eso vamos a ver con toda su madre y ya con eso ya con eso tenemos para las montañas hombre para las montañas en la pura callecita carlitos los american forces que nos acaban de nos acaba patrocinar thank you very much american force por todos lados this truck was built in america and i'm doing american force wheels a ver como queda la mamalona i'm excited for this pizza all right so pinche nalgona is gonna stay here with the good boys right here of 610 willing tires uh i wanted to stay and record but they have a couple of trucks ahead of mine and it's gonna take them about all day so con eso nos despidimos los voy a dejar en suspense i'm gonna leave you guys wanting to know how the truck looks because i want to know how the truck looks so with this we finish this video con esto acabamos este video thank you very much to my sponsors psc thank you guys thank you guys 610 willing tires thank you american force jp thank you for your service at uh at mac hike ford and the next time you guys see this truck otro pedo stay tuned to the videos make sure and hit the subscribe button hit the like button uh drop a comment i normally read all the comments leo todos los comentarios cuando puedo muchas gracias por los saludos muchas gracias a los patrocinadores psc 610 willing tires and american force por todos lados uh jp at mac hike thank you for your great service por tu servicio allí que nos atendites con madre en la en el dealership de la ford pero la pinche nalgona que se queda con los compas de 610 willing tires next time you see her she won't look like this so 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 Gracias.